...en este caso de retratos en el Senado de la República. El talento que tiene usted, maestro, me sorprendió. Es un gran favor, el mi retrato. Y veo que es un hombre agradecido por la vida, que agradece lo que la naturaleza, lo que Dios le dio como talento. Leí un libro en el que dice que las personas que tienen éxito y son excepcionales tienen que tener tres elementos. Uno, el talento. Segundo, la oportunidad, que significa el momento oportuno en el que la vida te da para crecer. Pero tres, el esfuerzo. Y esta teoría dice que por lo menos debe haber 10.000 horas de esfuerzo de hacer lo mismo para hacer excepciones. Sin duda este trabajo tiene más de 10.000 horas. Usted es de excelencia y de excepción. Porque ojalá todos los senadores que nos prestaron nuestros retratos y que no sabíamos que sabíamos nada de hacer. Usted los hizo. Sirva nada más para ver su técnica y que siga con triunfos. Y el Senado se nos está abierto por usted. Esto es una buena fe. Gracias. Gracias. Gracias.